...de grabar, recuerden que sufridora, sufridora de belleza, super salón y la gente linda del rayo, lo están esperando en el condomínio de las Américas, el estudiador del rayo también, y donde compró usted mi amiga, cuéntenme. Ella compró el rayo, ¿cómo me la trataron mi rayo? Los mejores precios, la mejor comunidad, ¿dónde le cuesta usted mi amiga, cuéntenme? Los condominios de las Américas, así es, y usted le dice a todos, ¿qué corte dónde? Los condominios de las Américas. Así es mi amiga, recuerden que usted con solo estar aquí en esta animación, que si Dios quiere lo vamos a hacer todos los meses, usted gana premios, eso se los sabe, ¿quién se los regaló? ¿Le voy a decir quién se los regaló? Se les regaló MP Master, partes, en el condominio de las Américas, donde tienen celulares a 29 mil colores, les regalan el chip, y si no quiere el chip, le damos un reloj de estos, miren el reloj que se lleva, vaya, ahí lo están esperando, si usted quiere comprar con seguridad económica y económico, a los mejores precios, como viven las Américas, seguimos de aquí al paro, aquí en animación.